Música Estamos con Marcial Luna, periodista, docente, investigador. Bienvenido a Canal Abierto. Gracias. En unos minutos va a presentar aquí en el stand de la Asociación Trabajadores del Estado su libro sobre Manuel Chávez. El primer fusilado de la Revolución Libertadora y lo primero que queremos pedirte para introducir la conversación es que nos cuentes quién fue este dirigente asesinado pocos días después del golpe de Estado que derrocó al presidente Perón y de dónde surge tu motivación para recuperar su historia. Está bien. Manuel Chávez es secretario general de ATE, Azul, en 1955, ¿no? Y a su vez secretario general de la CGT, Regional Azul. Y, bueno, la motivación tiene que ver con... Yo vengo de trabajar en un diario, soy periodista gráfico y en determinado momento me encuentro con este tema que estaba sin tratar ni periodísticamente, mucho menos en una profundidad mayor a lo periodístico, ¿no? En consecuencia es el propio jefe de redacción del diario que había sido el cronista de la época, a su vez, el que me facilita el camino marcándome algunas cosas. Por ejemplo, una es que el hecho en realidad había sido un homicidio, no había sido un enfrentamiento, ¿verdad? Como la Marina de Garra lo había presentado en ese momento y que existían posibilidades de ser... de haber sido fusilado, ejecutado, ¿verdad? Bueno, esto lleva un montón de circunstancias que... entre las cuales están como primera medida la entrevista a los hijos, ¿no? Es una entrevista que hacemos en el diario en 1994. Los hijos, que eran cuatro, nunca habían hablado. Tampoco nadie se había acercado a charlar con ellos, ¿verdad? Y a partir de esa entrevista, que se publica en el diario y después va a servir como base, ¿no? Es que empiezo a trabajar más en profundidad en lo que va a ser la primera versión del libro, ¿no? El libro se publica con el diario en 1996. O sea, dos años después de la primera entrevista que conocí. ¿Y por qué crees que Chávez es uno de los olvidados por la historia oficial, a pesar de tener el triste pergamino de ser el primer fusilado de la Revolución Libertadora? Acá pesó mucho esa cuestión de los ni vencedores ni vencidos que un poco impone la famosa Revolución Libertadora, pero a su vez, digamos, eso cuaja dentro de los sectores fundamentales de la sociedad, ¿no? Desde lo gremial, tampoco se lo reivindicó, sino mucho después, aún peor la situación política. Los partidos olvidaron esto por completo, inclusive el propio peronismo, ¿no? Y la sociedad, bueno, acompaña todo este proceso. En consecuencia, tuvieron que pasar, al momento que publicamos en el diario, 40 años para recuperar esa memoria, con todos los problemas que conlleva, ¿no? Muchos testigos ya habían fallecido, incluso la esposa de Chávez ya había fallecido. Se logró reconstituir un poco la historia o hacer un armado, lo que fue la primera versión del libro, con algunos elementos, no con los elementos totales. Tal vez nunca se vayan a dar los elementos totales en ningún caso, ¿no? Pero particularmente en esta situación de Chávez, llegamos muy tarde al caso, son 40 años después, ¿verdad? Pero me parece que la censura y todos esos elementos de presión y de coerción que imponen las dictaduras, como fue esta del 55, llevaron paulatinamente a que esto se silenciara. Y después, no sé, por temor, yo entrevisté dirigentes sindicales que están en el libro, en las dos versiones, la primera y en esta también, con muchísimo miedo, después de 40 años al hablar, eran compañeros de Chávez, ¿no? Del gremio de curtidores, de la construcción, con muchísimo miedo al enfrentar el tema. A tal punto, me acuerdo, estábamos con el fotógrafo del diario, entrevistando a uno, se nos preinfartó en la entrevista. Después volvimos, hicimos la segunda parte. Pero, digamos, hablaban con muchísima presión, muchísimo temor. Yo creo que eso ha llevado la cuestión a ese plano, ¿no? Por un lado, la sociedad de olvido, y por otro lado, los que fueron testigos o protagonistas de la época, a vivir con muchísimo miedo. Ahora te voy a preguntar por el expediente que se logró recuperar en el 2014, pero de tu investigación, ¿cómo pudiste reconstruir? ¿Qué es lo que descubriste sobre el motivo por el cual fue asesinado Manuel Chávez? Bueno, ahí hay elementos interesantes. El primero, que está en la versión original, y lo reforzamos ahora con el hallazgo del expediente, es que hay un documento en particular que lo firma el jefe, no, no es el jefe de policía, sino el médico de policía, que son civiles en realidad que trabajan, ¿no?, profesionalmente para dependencia, en este caso la policía. El médico es Aldo Soriani, es quien realiza el análisis sobre el cadáver, y produce el informe forense, y en las causales pone, claramente, heridos, heridas de bala, homicidio. Ese documento es de 1955. Uno, dos, tres días posteriores al hecho. Y, bueno, es un documento que se archiva en lo que era entonces el registro civil. Yo lo encontré y fui, pedí copia, busqué en el año 55, 22 de septiembre, fallecidos. No tardé mucho en encontrar el acta de defunción, pero me encuentro, sí, con esa novedad en cuanto a la causal de muerte y cómo lo plantea el médico. El problema es que ahí no hay más detalle. En cambio, sí, en el expediente recuperado está el informe original del médico forense y ahora sí del jefe de policía, que son dos elementos que particularmente se ocultan durante 60 años ahora y que echan luz definitiva sobre el caso. Ese expediente que estaba en esos documentos que desclasificó el Ministerio de Defensa en el 2014, lo que hizo fue confirmar parte de tu investigación o descubriste algo que no habías accedido anteriormente. Lo interesante es que ratifica todo y aporta estos dos elementos que son cómo se llega a la muerte de Chávez. El informe del jefe de policía, por ejemplo, plantea, es un informe visual, o sea, en el momento que ocurre el hecho, a la hora, recorre el lugar, la casa y va describiendo todo lo que ve sobre el cuerpo y el lugar, incluso sobre el patio, la entrada, la casa, es muy minucioso y ahí es donde observa particularmente, además de la cantidad de cápsulas de pistola y de fusil, encuentra sobre el cuerpo, al lado, tres baldosas picadas y particularmente se detiene ahí. Evidentemente, ya cuando yo llego al caso, el comisario había fallecido, pero bueno, se trasluce en el informe que era un tipo muy meticuloso, gran observador, esas tres baldosas picadas más el informe forense del médico revelan que está ejecutado en el suelo, en el piso. Son tres tiros de pistola 45, incluso encuentras cápsulas, tres tiros sobre la cabeza, es un remate. Los hijos en el testimonio hablaban de esto que había sido ejecutado estando en el piso, testigos, vecinos, sindicalistas de la época, el tema es que no había un documento que lo confirmara, hasta que bueno, aparece este informe que es impresionante. Y más allá de la escena del crimen, el argumento es que en la casa de Chávez se escondían las famosas armas de la CGT. Hay un capítulo nuevo que es el 8 en este libro, que es lo que aporta todo el expediente y ahí hay un elemento interesante que es fundamentalmente cómo se llega a ese escenario, ¿verdad? Porque las fuerzas que irrumpen, digamos, en la casa de Chávez, que es la Marina de Garra, lo que se llamaba en Azul el Comando Revolucionario del Sur, o sea, quienes van a dirigir la Revolución Libertadora desde Azul, destituyendo al Intendente, clausurando el Consejo Liberante y bueno, y armando este operativo, dicen en el expediente que en realidad ellos suponían que en la casa había armas, que habían recibido un llamado telefónico. Ahí ya entran dos o tres elementos en tensión. Uno, ¿quién llamó? Porque evidentemente había grupos civiles operando en ese momento, del radicalismo fundamentalmente, sectores antiperonistas en general, ¿no? Que estaban acompañando el proceso de caída del gobierno peronista, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel local también. ¿Alguien llamó? Los hijos en la entrevista delataron, mintieron diciendo que en nuestra casa había una reunión de la CGT que se estaban armando para dar una contrarrevolución. Bueno, ese es el elemento que aparece inclusive en el expediente con la contradicción entre lo que va declarando un marino y otro, se van pisando todo el tiempo, es interesante. Pero evidentemente ha funcionado esto de la delación de que suponían que había armas y que iban a hacer un allanamiento para retirar el armamento, tras lo cual, dice uno de los marinos, le íbamos a dar un recibo, sobre todo el armamento incautado. Sin embargo, el capitán de navío que ejerce el operativo, que es raro, porque llega a las 9.20 azul en colectivo y a las 10 ya está comandando el operativo. Como que bajaron y lo mandaron a hacer esto, sin ningún tipo de conocimiento. En consecuencia, se lleva una pistola 9 milímetros, que es él el que ejecuta, porque después lo dice, que produce el tiroteo, y 90 tiros de fusil. 90 tiros de fusil 7 a 62. Disparates como para ir a una guerra, para un allanamiento sobre el cual supuestamente iba a ser todo tranquilo, no es más que a ver si había una reunión y armas, llevan 90 tiros de fusil, uno, eran 10 en el grupo. El resto también iba muy pertrechado. Entonces, son elementos que van haciendo pensar que esto tenía como objetivo producir el operativo y matarlo. lo último que quiero preguntarte es cuál te parece que es la importancia del legado de Manuel Chávez y sobre todo la importancia de rescatar, de recuperar su historia. Desde lo personal, digamos, estaba arrancando como si fuera una fiesta de aterrizaje recién despegando, o sea, no hay muchos elementos sobre Chávez, de hecho, en el 45 no tenía militancia política y cuando irrumpe el peronismo el poder pierde el trabajo por no estar afiliado, no en azul, en general Guido que es el pueblo originario, ¿no? Y luego va introduciéndose en el ámbito laboral hasta llegar a ser bibliotecario en una escuela pública y ahí es como llega a la delegación de ATE y empieza su camino, pero digamos, no tenía más que dos, tres años de experiencia sindical. En lo político menos porque es electo concejal en 1954 y más que nada por ser miembro de la CGT, ¿no? O sea, es un hombre que está haciendo sus primeras armas, digamos, en lo que es el terreno político y sindical y bueno, le cortan las alas evidentemente, ¿no? O sea, desde ese punto de vista no tenés un gran desarrollo, inclusive en los discursivos, acá están los discursos, te das cuenta que alguien que se está recién empezando a formar política y sindicalmente. El problema es que me parece los sectores políticos que debieron levantar estas banderas en su momento, ni siquiera en la resistencia peronista lo hicieron. Sí, hay un grabado de Perón que yo también lo reproduzco, un disco donde desde España realice un homenaje a los caídos durante la libertadora, pero haciendo más que nada hincapié en los militares primero y después nombró a un grupo civiles al final Chávez. Pero en general la militancia política de la provincia de Buenos Aires, de Azul particularmente, los años fines de los 50, 60, de esto ni se habla. Recién en el 70 empieza algún sector vinculado con lo que era la JP, luego Montoneros tibiamente toma el caso pero se diluye también. En realidad el recupero lo hace el gremio ATE ahora, en el 2013 cuando se realiza el centenario del nacimiento de Chávez que ahí viene la propuesta de 7 ediciones para hacer el primer libro, esta sería la segunda edición con conversión. Me parece que es ahí cuando se empieza a recuperar un poco el registro, la memoria y el trabajo que veníamos haciendo en el diario en el 94 que bueno, publicamos en el 96 y también la cosa quedó ahí, no es que seguimos avanzando porque la verdad que no había mucho más para avanzar, la parte de los expedientes nos habían dicho que había desaparecido tanto en las Fuerzas Armadas como en el Juzgado Federal que en ese momento se llamaba Juzgado Nacional y se dice no, esto se quemó, se perdió, no hay nada, no, estaban, estaban custodiados y nada menos que en manos de Isaac Rojas por algo lo tenía bajo custodia y por algo también después de tanto tiempo porque Isaac Rojas muere en 1993 y se recuperan recién en el 2014 cuando se entregan al Ministerio de Defensa todo el archivo personal y ahí aparece la causa Chávez gracias a la cual podemos ratificar en todo caso varios de los elementos publicados en la primera versión sobre todo que fue ejecutado por eso hablamos yo cambié el título la primera versión decía el primer asesinato ahora directamente pasó a ser el primer fusilado ¿verdad? porque es un cambio conceptual te agradezco mucho no, por favor gracias gracias